¡Hola, hola! Buenas noches a todas y a todos. Bien, les doy la bienvenida al segundo ciclo de lecturas del Club de Lectura, Un Mundo Feliz. En este ciclo nos convoca una vez más una autora que ya habíamos revisado y leído en este club, Samantha Schweblin, con su otra novela. Ya habíamos leído Kentuckys y tuvimos una experiencia bien interesante con esa novela, muy particular además. Esta vez nos convocan Distancia de Rescate. Cuando empecé la primera página como que estaba muy confundida, demasiado confundida porque no entendía de qué estaba hablando David con Amanda. Entonces cuando fue transcurriendo ya descubrí que hay dos mamás con dos hijos. Entonces la Amanda fue con Nina de paseo al campo y era vecina de la otra señora que en un evento como trágico, como de que consumieron agua envenenada, creo que el caballo, el niño y se intoxicaron. Y creo que ella fue a buscar como una especie de bujería para rescatar al hijo. Pues sí, como la mayoría sumo yo, el comienzo es un poco confuso. Yo de hecho me puse a hacer como mapa genealógico de quién es, cómo se llama el papá, cómo se llama la mamá. Entonces yo decía, bueno, ¿quién está hablando? Porque ella al comienzo decía él, ella, después ya él se volvió David, ella se volvió Amanda. Hubo un momento en el que Amanda habla sobre Carla de una manera como si hubiera sentido atracción erótica, de alguna manera como una atracción más allá de la simplemente visual por ella. Entonces uno empieza como a hacer sus apuestas de para dónde va esta historia, para dónde va esta historia. Este, bien. A mí me parece, a mí me, bueno, a mí Samantha Suebling y Clarice Lispector me ponen, de alguna manera, la piel de gallina, porque de verdad que es una narrativa en donde siempre se maneja el suspenso, ¿no? Ella maneja muy bien ese elemento de mantenerte atento a los detalles como si fuera dejando miquitas de pan para que uno siga el camino, ¿no? Bueno, cuando yo comencé a leer y a medida que transcurrió, pues fui viendo la narrativa, siento que el elemento que nos va a dar como la respuesta a todo lo que se está planteando son los gusanos. Son los gusanos porque ella, allí hay como un elemento, un hilo conductor, ¿no? Porque eso es lo que David, David está muy atento al momento de la aparición de los gusanos. Bueno, yo no había leído a la autora, me pareció increíble, sobre todo porque siento que visualmente está muy bien escrito cuando entra cada diálogo para la presentación de cada personaje. Entonces me pareció que la letra cursiva, cuando habla David y todo, realmente es muy pertinente y hace que no quieras dejar el libro. Tenía mucha curiosidad sobre el título, porque apenas el título realmente quedé perdida y quería saber a qué se refería con distancia de rescate, qué es eso. Y cuando lo ponen y lo expresaron en el libro, me encantó. Me pareció increíble porque es otra manera de decir ese instinto de madre que tienen las madres. O sea, como que me gustó mucho, como lo ponen para ella, ese tensor de darle libertad y no a la hija. Y me gusta mucho cómo presentan al personaje de la hija de ella, sobre todo en la parte cuando hablan como señorialmente. Entonces uno le empieza a coger mucho cariño a Nina, a esta niña, que siento que se traslada un poco al amor que le tenía a Carla a su hijo en un tiempo. Entonces siento que hay como una visión así de que tal vez esta persona era una buena madre antes de decirle monstruo a su hijo. Interesantísimo. Bueno, no solo leer Amanda Shevlin, la había leído en Mujeres Desesperadas y salir. Y me di cuenta entonces pues que como todo, pero especialmente lo que tú dices, este tipo de narrativas, pues son de cuidado, son de atención. O sea, hay que leerlas con calma. Y efectivamente cuando uno empieza, es curioso porque no siempre se inicia con un diálogo, pero esto inicia con un diálogo, ¿cierto? Y como decía Nayarit, nos pone la cursiva para que empecemos a diferenciar. O sea, qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? ¿Quién es que está hablando? Entonces, es un diálogo dentro del cual hay una narración en la que también hay otro diálogo u otros diálogos muy importantes y otros fragmentos de diálogo, ¿cierto? Entonces es la historia dentro de la historia dentro de la historia. Y pues ese siempre es un tipo de narración que lo lleva a uno, digamos que, a ser muy cuidadoso. Pero resulta que este diálogo, que yo llamaría principal, que alguien dijo ya que es como el que lleva el hilo conductor, pues no es cualquier diálogo, porque qué tal comenzar una conversación diciendo son como gusanos, están en todas partes. Entonces ya queda uno alerta de que hay una situación, hay algo que es terrible, que en ese momento no sabe uno si es real o no, pero que es algo terrible. Se ha señalado ese aspecto relevante de en qué es lo que nos está llamando la atención, David, sobre lo que es importante en relación con los gusanos. Y empezamos a ver qué es en lo extraño, en lo diferente, en lo no normal de ese entorno. Es la niña con este problema, es el perro de tres patas. Entonces como que uno llega y dice, es Nina dándole cuatro vueltas a la piscina antes de comerse la comida. Claro, son esas cosas que no entrarían dentro de lo normal o lo cotidiano, donde él nos está empezando a señalar, ahí hay cosas importantes. Claro, básicamente nos está diciendo que tenemos que prestarle atención a lo extraño. Ahora bien, ¿cómo hace la autora para meternos en una novela fantástica sin que sintamos que lo fantástico nos saca de la novela? Como llegar y decir, hey, es que la solución es hacer una transmigración de almas. Y no como, ¿cuá? Si eso me lo dice en la primera página, quizás yo la cierro. Y yo digo, no, pues es que a mí no me gusta ese género como tan, tan fantástico, ¿no? Es una novela que se podría inscribir dentro de lo fantástico, pero ¿cómo logra Samantha Shuevlin que eso padezca tan natural y tan normal? O sea, que cuando lo plantea en esta primera parte uno diga, bueno, es extremo, pero está bien, vamos a intentarlo. ¿Cómo? Esa relación y cómo va construyendo la relación entre Amanda y Nina, por un lado, y Carla y David. Mientras que se está reforzando la idea de que Amanda es una mujer supremamente atenta de su hija al punto que establece una distancia de rescate. Y nos está recordando cómo se mantiene esa relación entre madre e hija. Y entonces siempre la está mirando y entonces como que intuye dónde está y qué está haciendo y la mira y está la niña como tan tranquila en sus cosas. Y por el otro lado, una relación totalmente rota, totalmente estrangulada por la situación. Una mujer que se sienta y llega y dice, mi hijo es un monstruo. Y nos dice como, qué tipo de mujer y qué tuvo que haber sucedido para que una mujer hable de su hijo como un monstruo. Entonces, claro, ese juego que es toda la primera parte de la novela, es lo que nos empieza a construir una suerte de realidad de la historia. Bueno, creo que lo que tú mencionabas al principio, al principio del libro habla algo así, que Samantha aborda algo como que lo social, algo me parece, como que algo ley. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo empecé a leerlo, pues yo consulté las hojas que tú nos habías dicho de las devisiones. Entonces, pues yo lo empecé a leer desde la primera página, ¿no? Entonces, cuando yo busqué la página 11, que decía, pues yo ya había empezado a leer otras cosas. Entonces, yo dije, ay, entonces, claro, ahí empieza el diálogo, esto. Y yo dije, ay, no, pero esto yo no lo entiendo. Pero, no, debe ser que, claro, esto no es desde donde comienza. Entonces, yo le empecé a leer, yo dije, no, ahorita la página 11, pues ya comienza como la novela en sí. O sea, yo, bueno, pero cuando seguí leyendo y seguí leyendo, y yo ya, ya no, yo llegué a la página 11. O sea, que eso sí correspondía. Entonces, yo, no, pues sí, como todos han dicho, oh, bueno, la mayoría. A mí me pareció confuso, claro, yo no lo entendía. Yo no sabía a quién estaba hablando. Y yo dije, no, ¿será que yo no estoy leyendo esto? O sea, me va a tocar devolverme. Pero bueno, continué. Bueno, a medida que avanzaba, entonces, ya lo fui entendiendo. Ya aparecen como los nombres, los personajes y eso. Algo que me llama la atención, que creo que no lo han mencionado, es que Amanda y Nina y su familia están, es en una casa alquilada. O sea, yo lo entiendo que por un periodo, no sé, de vacaciones que fueron allá y esas cosas. Eso, nombran eso y bueno. Cuando hablan también de los gusanos. Entonces, yo decía, no, pues lo que pasa es que ella está muerta. Y yo asociaba los gusanos, pues cuando las personas, cuando uno fallece, pues que uno escucha que los gusanos, que hacen su, pues el proceso de descomposición del cuerpo. Entonces, yo decía, no, sí, está muerta. Pero ella en el diálogo preguntaba. Entonces, ya después ahí decía, o es que ya me falta poco tiempo para morir. Entonces, yo decía, no, no, está muerta. Pero lo que le está diciendo David, después entendía que era David, era, yo digo, no, él está asumiendo que ya ella va a morir. Y en ese preciso momento va a ser, yo lo asocié como los gusanos con descomposición del cuerpo. Algo así. Bueno, cuando empieza a narrar que todo lo que le pasó de la enfermedad del niño, lo que le dio y todo eso, cuando le da la opción de pasarse a otro cuerpo, entonces como que se me veía la mente, lo de Harry Potter, que cuando divide en el alma, el Oro Cruz, que creo que le llaman a eso, que se podía ir el alma, pero Harry Potter era en cosas inanimadas, porque cuando le preguntan que en qué la dividió, o sea, que si es en otra persona, como que le dicen, y no le da razón, que eso no importa. Entonces, yo decía, pues también podrá ser alguna cosa. Bueno, y después, bueno, seguía leyendo. Aparece lo de la niña deforme y todo eso. Yo decía, ¿será que pasó el pedazo de alma? O sea, ahí era todo como conjeturas, ¿no? Eso me pasó, bueno, cuando también dice lo de los médicos, lo del médico que se iba a demorar no sé cuánto tiempo en llegar y que más bien había que buscar otra alternativa para salvar al niño. También lo asocié con las noticias que mostraron de esos últimos días del niño que falleció, porque ocho horas caminando para buscar atención médica, entonces yo decía, eso no es de ahora, es de siempre. Bueno, antes de iniciar la lectura de la novela, pues yo por lo general reviso como entrevistas o como cierta información sobre la autora, pues de hecho ya había tenido la posibilidad de leer el libro de Kentuckis y me encantó, fue una excelente novela, fue muy, muy chévere. Y bueno, el caso es que en una de estas entrevistas que le hicieron a Samantha, ella comentaba una frase que dijo Rebeca Solnick, que decía, que el libro o un libro es el corazón que late en el pecho de otro. Y digamos que en esa entrevista ella ampliaba un poco el significado de esta frase en el sentido en el que como que trataba de incluir al lector en el desarrollo de su texto. Y digamos que en comparación a la novela de Kentuckis, este texto es supremamente demandante en el sentido en el que tenemos que estar súper atentos y como tratar de conectar la información que nos van suministrando. Y de una u otra forma también muestra el respeto que tiene Samantha con el lector, en el sentido en el que le exigen que no le da todo masticado, sino que de una u otra forma le muestra ciertos pedacitos para que cada uno pues vaya construyendo a medida que van pasando las hojas pues la historia, ¿no? Buenas noches para todos y todas. Estoy muy atento a sus apreciaciones porque no es novedad que me sintiera perdido también. Bueno, sí quiero decirles que pues esto ya me surgió a medida que los fui escuchando, los estoy escuchando con devoción porque yo decía yo necesito que me den luz. Yo incluso lo voy a escuchar en audiolibro porque de pronto mi voz interna no hacía los alter egos que necesitaba, los suficientes alter egos para poder encarnar incluso al sentir femenino desde dos ópticas, las dos mujeres que están narrando la historia en gran medida, ¿no? Me gustaría hacer una apreciación un tanto desde la óptica filosófica, como esta mujer, Samantha, la autora, acude a la filosofía pura latinoamericana, porque ya no nos importa preguntarnos sobre el cosmos, el principio de las cosas, el hombre moral, virtuoso. No, hablemos del problema del hombre a pie de todos los días, ¿qué piensa el hombre que tiene que salir a trabajar para alimentar una decena de niños? Entonces, y personas que viven en el campo en donde hay riqueza natural, pero hay escasez monetaria, que es lo que muchos han aseverado hace rato. El problema en la granja Sotomayor, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de escucharla cuando vino aquí hace, no sé, creo que fue antes de la pandemia, no sé, sí, ya vino antes de la pandemia a una feria de esas comerciales, y precisamente habló lo que en la primera parte que hemos leído se habla de la muerte de los animales y el problema de la contaminación. Y también, y no hablo más, o sea, de la novela no hablo más, sino dijo eso, ¿no? El problema de la contaminación. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero destacar, digamos, lo que más me llamó la atención de ese comienzo, por ejemplo, es como cuando se enlaza un caballo, pues pienso yo que así nos enlazó la autora a la historia debido a ese comienzo que hace que uno tenga, como han ya dicho todos, o la mayoría, un despertar, digamos, a esa lectura. No es una lectura cualquiera, sino que siempre uno tiene que estar despierto, porque si no se despierda, se pierde en algún detalle, y ese detalle es clave para poder no perder como ese hilo que se trata de hacer siempre más tenso, ¿no? Se logra tener más tensión, se confunde, se engaña, y pues eso hace que a veces se tengan que devolver en la lectura para poder entender qué en realidad pasó, quién está hablando y quién no. Bueno, eso me parece genial para el comienzo de la lectura, me parece algo que es indispensable para que la historia, pues, se mantenga en un nivel de interés inicial alto. ¿Cómo se mantiene, pienso yo, con la economía de las palabras, pero llena de detalles, de acciones y detalles, ¿sí? Yo veo que se requiere de mucho, como dicen ustedes, de mucho trabajo de la autora para mantener tanto detalle y tanta acción, porque eso logra precisamente poder mantenerla, como el interés alto de la historia, aunque la forma del lenguaje sí es muy sencilla, pero no tanto eso es lo que llama la atención, sino la manera en cómo desarrolla todos los detalles que suceden alrededor de lo que ella quiere contar. Y, pues, bueno, ya con lo que hemos discutido el día de hoy, lo que hemos charlado, lo que hemos reflexionado sobre esta primera parte arbitraria de la novela, pues, ya podemos tener como unos elementos, de nuevo, como de hipótesis de lectura sobre la situación en general, sobre los personajes en particular, y, pues, empezar a hacer como estas apuestas de, bueno, ¿esto para dónde va? Porque, recordemos, estamos hasta ahora en el primer tercio de la novela y ya es bastante lo que nos han presentado de la situación y de los personajes. Entonces, podemos empezar como a hacer nuestras elucubraciones personales y sobre esas elucubraciones, pues, continuar la lectura de Distancia de Rescate. Como siempre, agradecerles profundamente su asistencia y participación en este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. En ocho días continuamos con Samantha Schuevlin. Recuerden, quienes van a participar de la lectura del Quijote, la otra semana, el jueves, a la misma hora, vamos a dar inicio a nuestros encuentros quincenales del Quijote de la Mancha. Pásenla bueno, descansen, sigan leyendo, duerman, pásenla bueno y nos vemos en la próxima semana. Gracias, gracias. 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 Gracias.